Por aquella época la iglesia mandaba. La Inquisición no perdonaba ninguna falta de quienes cometían errores por pequeños que éstos fueran. Junto a la cruz y en esta piedra rodaron cientos de cabezas en la ciudad de Salamanca. La cruz es lo que se conoce como cruces góticas o también picotas. Picotas eran las zonas de la justicia. Estamos ante la zona donde de Salamanca tenía su justicia que en aquella época era o decapitar o ahorcar. Donde está la cruz correspondería al lugar donde estaba la horca y la piedra que ven ahí está muy preparadita para que pusieras tu cabeza. El motivo de que estén aquí es que realmente la justicia, como se decía en aquel momento, la tenían siempre en la puerta principal de acceso a la ciudad, que corresponde a la puerta donde nosotros estamos. Y la tenían aquí puesto que era una forma de indicarle, como se decía, a aquellas personas que no entraban en la ciudad con muy buenas intenciones, cuál era la justicia que tenía la ciudad. Ya les quedaba claro lo que había. Una de las vistas obligadas de Salamanca es el paseo por el puente romano. Fue construido en el siglo I y reconstruido en el siglo XVI debido a una riada. Siendo original la mitad norte, tiene 26 arcos, aunque de la construcción romana solo quedan 15 en la margen derecha y estos son del año 89 aproximadamente. Los arcos son de medio punto y los restantes son añadidos posteriormente en el siglo XVI. Está construido sobre el río Tormes y pertenecía a una de las más importantes calzadas romanas, la Vía de la Plata, que unía Mérida y Astorga. El puente romano de Salamanca El puente romano de Salamanca, podemos decir casi que durante dos mil años fue el único puente que tuvo la ciudad, porque el segundo puente se nos inaugura en el año 1913. Y todo lo que tenemos detrás de nosotros, esta primera mitad, es lo que conservamos del siglo I. La otra mitad del puente, en el año 1626, en el mes de enero, hubo una gran riada en Salamanca y, entre otras cosas, se destruyó la mitad del puente. Podemos decir que viene a partir del siglo XVII. El puente lo construyen los romanos, puesto que nosotros, Salamanca, no se constituye como una ciudad romana como tal, no tenemos vestigios, pero para los romanos nosotros éramos una parada, como se decía, militar. Somos prácticamente la mitad del camino que viene del sur de España hasta el norte de España, puesto que ellos traían la plata de las minas de Río Tinto que había en Huelva. Entonces, a Salamanca les servía como una parada. Y de aquí ellos ya marchaban a Santander, donde embarcaban aquella plata para llevarla hacia Roma. Entonces, el camino, podemos decir, que corresponde a lo que hoy en España se conoce como la Ruta de la Plata. En este mismo lugar no se puede dejar de contemplar la belleza sin igual del río Tormes con sus aguas transparentes, aunque escasas en esta temporada de verano. Este río baña y alimenta los cultivos por los cuales se fortalece la economía salmantina. El río Tormes para Salamanca es la vida, ya no solamente para la ciudad, sino también para la provincia. Es una provincia eminentemente agrícola y ganadera. Es uno de los grandes afluentes que tiene el río Duero. Entonces, es lo que le ha dado la vida y le sigue dando la vida, tanto a la ciudad como a la provincia, principalmente el abastecimiento para el regadío, sobre todo en esta época de sequías. En sus momentos, cuando tenemos la época de lluvia, es un río más grande de lo que vemos ahora. Es un río bastante profundo y es un río con un gran caudal. Va a desembocar al Duero, que luego ya caminan juntitos hasta Portugal. Junto al río Tormes se levanta una escultura preciosa que tiene su historia, el Lazarillo de Tormes. La escultura consta de dos partes, un pedestal de cemento y las estatuas del Ciego y el pequeño Lázaro en bronce. Dicho monumento es obra de Agustín Casillas, natural de Salamanca, y fue inaugurada el 15 de septiembre de 1974, aprovechando los días de fiesta que acontecen por estas fechas en Salamanca. Pues aquí tenemos, el Lazarillo es este chico que tengo aquí y acompaña al Ciego, que es el significado real del Lazarillo, el acompañante o guía de un Ciego. El Lazarillo de Tormes es el personaje de uno de los libros típicos de la literatura española, es un libro anónimo, escrito en el siglo XV, pero es el que representa la picaresca española en la época medieval. Cómo sobrevivir en aquella sociedad cuando vienes de una familia pobre. Entonces él se dedica a acompañar a un Ciego y nos va contando, bueno, pues cómo el Ciego no le da muy bien de comer, pero cómo él se las ingenia para engañar al Ciego. Es una representación maravillosa la picaresca. Pero gracias a este Lazarillo nosotros sabemos que el animal que tenemos a la entrada del puente romano sin cabeza en su momento fue un toro. Hay uno de los capítulos hermosísimos en los que el chico dice que un día estando en la puente de Salamanca y cerca del toro de la puente, el Ciego le dice que ponga su cabeza contra la cabeza del toro, puesto que va a oír el sonido del agua del río Tormes. El chico inocente puso su cabeza contra la cabeza del toro y él dice, en ese momento el Ciego me dio un coscorrón que no oí el sonido del mar, sino que vi todas las estrellas del firmamento. El Palacio de Anaya es un palacio de estilo neoclásico situado justo enfrente de la Catedral Nueva. Es conocido también como el Colegio Mayor de San Bartolomé. El edificio actual data de 1760, aunque anteriormente hubo en este lugar otro, que fue fundado por Diego de Anaya y Maldonado en 1411, para acoger a estudiantes con el fin de que recibieran una enseñanza selectiva lejos de la masificación de la universidad. Actualmente aloja la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. La fachada llama la atención por sus cuatro columnas jónicas, el frontón triangular y la gran escalinata. Hoy día este edificio funciona como la Facultad de Filología, pero el patio en el que nos encontramos es un patio neoclásico, puesto que quedó muy afectado en la Guerra de la Independencia, ya que esto se convirtió en el cuartel del general francés del general Thiebaud. Un patio en el que nos encontramos, primero esta gran obra que hay aquí detrás de mí, que el título es Le Couteur, y es una de las obras que hoy día tenemos una pequeña exposición en Salamanca, en distintos lugares de la universidad, pero un patio que está lleno de símbolos muy curiosos. Aunque el modelo es diferente, el símbolo es el mismo. El símbolo es una V, una I, una T, una O, una R, que forma la palabra Vítor, Vítorear, más la media luna de un papa, el papa luna, Benedicto XIII, que fue el papa que dio las primeras constituciones a la Universidad de Salamanca, allá por el siglo XV. Son vítores que en su momento, en la época medieval, que veremos los originales, en las fachadas de aquellos siglos, los hacía el estudiante que aprobaba el doctorado. La universidad lo vitoreaba durante tres días como nuevo doctor. El tercer día de esa fiesta era costumbre que la familia pagara una corrida de toros para la ciudad, una media de tres toros, y cuando se mataban aquellos animales, ese nuevo doctor cogía sangre de toro y la mezclaba con aceite, tierra roja, arcilla y pimentón. Con esa especie de mezcla pintura, más conocida como almagre, él iba alrededor de los edificios de la universidad y en las fachadas escribía su vítor. Traducción, como vemos aquí, por las fechas que tienen estos vítores, que el estudiante que aprueba el doctorado en las distintas disciplinas, pues el que lo desea, puede tener su vítor. El almirante Cristóbal Colón pasó por Salamanca y su periplo a orillas del Tormes bien le pudo servir para llevar a buen puerto su arriesgado proyecto, el de abrir una nueva ruta de camino a las Indias. Según cuentan los libros de historia, Colón ya llevaba años detrás de financiación para sacar adelante su aventura. Incluso llegó a ofrecer este proyecto a Portugal sin tener buenos resultados. Fue entonces cuando centró sus esfuerzos en persuadir a la corona española. Por ello, urdió el plan de convencer a Isabel la Católica un propósito que no hubiese sido posible sin pasar por Salamanca. La relación de Colón con Salamanca está unida a este convento donde nos encontramos, que es el convento de San Esteban, pertenece a la orden dominicana. Y el convento era una gran escuela de teología en España entre los siglos XV y XVII, pero además eran muy buenos cartógrafos. Y aquellos estudios de cartografía es lo que atraen a Colón, que en aquel momento andaba por tierras portuguesas buscando financiación para un viaje. Entonces él decide venirse a Salamanca, él está aquí viviendo con los dominicos tres meses y en ese momento viene a Salamanca también la reina Isabel la Católica. El confesor de Isabel siempre era un dominico allá donde iba y aquí eligió como su confesor a Fray Diego de Deza. Y eso lo aprovechó Colón. Colón sabía que los confesores en aquella época tenían muy buena mano y relación con los reyes y se ganó la amistad de este dominico. Y a través de él consiguió que por lo menos la reina Isabel decidiera escuchar los proyectos de aquel loco que andaba por Europa buscando financiación. Además en una de las cartas que Colón le escribe a su hijo Diego, ahí se puede leer una frase que dice Ah, gracias a este buen hombre Fray Diego de Deza que hoy sus majestades obviesen las indias. Ahí comenzó todo, luego ya estuvieron sus proyectos, sus encuentros que le llevaron a la financiación final para aquel viaje del descubrimiento. Pero su primer contacto, por lo menos que escuchara algunos proyectos, tuvo lugar en este convento. Dentro del convento ya la parte conventual donde viven ellos está la celda donde hay una reza, una inscripción en la ventana de esa celda que era la celda del dominico, del padre Fray Diego de Deza donde dice en esta celda tuvo lugar el encuentro de Crifolón y Fray Diego de Deza. ¿Quién lo diría? En este convento de San Esteban se fraguó el descubrimiento de América. Pero su historia no solo pasa por ahí. Hay importantes detalles que deben tener en cuenta para entender la historia de Salamanca. Bueno, nos encontramos ya en el interior de aquel convento que acogió a Cristóbal Colón durante tres meses. El tiempo que él estuvo aquí fue en noviembre de 1486 a enero de 1487. Viene con los dominicos un poco a mirar todo el trabajo de cartografía que ellos tenían. Entonces el edificio tiene una parte que es lo que se conoce como el claustro de Colón que lo han estado restaurando y que se reabrirá el turismo en muy poco tiempo. Está previsto que no menos de un mes abrirlo. Y es una galería, no es un claustro entendido como tal, con el arco dentro, sino que es una galería larga, cerrada, que a la orden dominicana en su tiempo les servía de claustro de verano y de invierno. Cuando hacía frío en el claustro normal se iba en aquel y cuando hacía calor también. Y luego a la vez les servía de comedor. El icono nos dice que para nosotros siempre es el claustro de Colón porque ahí es donde él, en la comida, que también los dominicos dicen que Colón pues entre el vasito de agua que bebía y el trocito de pan que era lo que comían, ahí se fue haciendo amigo de Fray Diego de Deza hasta que consiguió que este en uno de los momentos que confesó Isabel la Católica la instara a que escuchara esos viajes que tenía Colón. Es un convento en aquel momento, esta parte donde nosotros nos encontramos ahora no estaba construida porque el convento tiene tres siglos de construcción y en aquel momento pues tiene lugar en la parte más antigua que es la que hoy día aún funciona como convento, es donde vive la orden. El convento siguió su construcción hasta el siglo XVIII que es la parte que ya nos encontramos nosotros. Nos encontramos en el coro de la capilla, estamos viendo una capilla, en un momento pues nos habla que en la historia aquí hubo más de 300 dominicos y tenemos el altar mayor, ese maravilloso retablo que está hecho en madera de pino y decorado con pan de oro y este es uno de los ejemplos que salieron de la mano de Alberto de Churriguera en Salamanca. Este retablo junto con nuestra plaza mayor, el coro de lo que llamamos la Catedral Nueva y algún otro edificio que tenemos en la parte histórica fueron uno de los puntos para que la UNESCO se decidiera a dar a Salamanca el título y la protección de patrimonio de la humanidad, ese conjunto churrigueresco que tenemos. En las escuelas menores se estudiaba bachillerato o estudios menores, sin los cuales no se podía acceder a la Universidad de Salamanca a cualquier carrera para conseguir licenciarse o doctorarse. Todo licenciado debía haber sido bachiller y aprobar los exámenes, aunque los hijos de campesinos o artesanos estudiaban bachillerato y volvían a sus trabajos o especialidades con el título de bachiller que les daba acceso a cargos públicos con categoría de universitarios. Las escuelas menores albergaban a los estudiantes comenzando su construcción en 1428. La fachada se construye en 1532 en un estilo plateresco menos refinado que el de la fachada de las escuelas mayores. Nos encontramos en lo que llamamos las escuelas menores, eran las aulas que tenemos a nuestro alrededor, donde se hacían en aquella época los tres años de bachiller para poder acceder al gran estudio. Entonces pasaban del estudio menor al estudio mayor. Algo hermosísimo que tiene este patio es la forma del arco, que están viendo, que el nombre común es Arco Salmantino, que es el gentilicio de Salamanca, porque solamente los vemos en cuatro patios de la ciudad y uno de ellos, el más grande, también hay que decirlo, es este. El nombre arquitectónico es un arco mistilíneo. La realidad del arco es que se basa en una contraposición de líneas cóncavas y con besas. Hoy día esto sigue siendo parte de la universidad y principalmente se utiliza para celebración de exposiciones y una de ellas que vemos aquí es el mismo autor, del elefante que se verá en la plaza mayor, que es de Miquel Barceló. El título son Las cerillas quemadas. No podemos pasar por Salamanca sin contar detalles de la excelente gastronomía. La gastronomía de Salamanca es de una gran diversidad, aunque la provincia se haya hecho famosa como exportadora de embutidos y carnes. Dentro de los numerosos productos de renombre destacan el jamón de guijuelo, la carne de morucha, la lenteja de la armuña y el vino de las arribes. El cerdo es un animal muy empleado en la cocina salmantina. El chorizo y el jamón ibérico gozan de una merecida fama en todo el mundo por su sabor, conseguido gracias a la crianza tradicional de los animales, en muchos casos de forma extensiva y a base de bellotas y de la técnica de elaboración. En la vida salmantina está muy presente también el hornazo, que se come principalmente el lunes de aguas. Es una especie de empanada de masa más seca, rellena de ingredientes como chorizo, lomo frito, huevo duro, tocino, jamón y otros ingredientes. Bueno, pues aquí tenemos el hornazo, que es una especialidad muy típica de Salamanca. Pueden ver lo que es la pieza en sí y de qué se basa, es como una masa más de pan y dentro lo que lleva es chorizo, salchichón, lomo y jamón. Esto lo hacen todos los días, se puede adquirir todos los días, se puede comer todos los días también, si lo desean, pero el día especial donde en Salamanca nosotros comemos el hornazo es el segundo lunes después de Pascua. Ese día corresponde a lo que antiguamente era el final de la cuaresma, aquellos 40 días sin poder comer carne. Es una tradición que la ciudad conserva desde el siglo XV, porque antiguamente se fundió una casa de mujeres un poco de vida disoluta, como se decía en aquella época, para divertimento de los estudiantes. Esa era tradición que el día que comenzaba la cuaresma a estas mujeres se las sacara fuera de la ciudad durante los 40 días a unas casas que había al otro lado del río. Al terminar la cuaresma, que era ese segundo lunes de Pascua, la ciudad tenía su fiesta, la gente se iba a buscar, las pasaba la tarde con ellas y como era el final de la cuaresma y ya podían comer carne, esto es lo que se llevaban para merendar. Tradición que nosotros seguimos haciendo, segundo lunes después de Pascua, que se llama lunes de aguas, solemos marchándonos al campo con la familia, los amigos, a festejar ese final de la cuaresma y a comer nuestro hornazo. El jamón de Salamanca tiene su arte y ciencia, de los mejores de España, sobre todo por su variedad. Don Enrique Hoyos es un experimentado empresario que lleva años cultivando estos manjares. Nadie más apropiado para hacernos entender la importancia de este producto en la gastronomía salmantina. El jamón ibérico desciende de un cerdo que se llama ibérico, que generalmente es negro. Y aquí lo que se aprovecha en la zona de Salamanca, Cáceres y Andalucía, lo que aprovechan estos cerdos es la montanera, lo que llamamos la desa. La desa hay en Zinas y al cornoque, que es la alimentación esencial del cerdo ibérico. Entonces, dependiendo de la alimentación del cerdo ibérico, lo clasificamos, independientemente de que pertenezca a una denominación, que hay cuatro denominaciones de origen en España, del cerdo ibérico, independientemente de que sea la denominación, en este caso, que puede ser la de Guijuelo, que pertenece a Salamanca, o Extremadura, o Huelva, o Los Pedroches, lo importante es la alimentación. Si ha comido mucha bellota, se clasifica como una reserva, o si ha comido mero bellota, se clasifica como un cebo de campo. Creo que cualquiera que haya vivido lo suficiente aquí, le costaría hablar de la gastronomía salmantina sin tener en cuenta sus tapas. El tapeo en Salamanca es casi un arte y objeto de devoción para quienes admiran la cultura de barra. Un café o una cerveza deben, por supuesto, estar acompañado de una buena tapa, que en España es casi un ritual. Además, nos encontramos en la hora justa, como vemos, de las tapas. Es un sistema para nosotros muy habitual para tener relación social con los amigos, con los compañeros del trabajo. Y también, algunos días, es nuestro sistema de comida. Como están viendo aquí, tenemos toda una gran variedad de distintas tapas hechas con los productos típicos de Salamanca y de España. Entonces, nuestra costumbre es, o bien a esta hora más es un café, a la hora primera de la mañana. Pero muy curioso, porque en Salamanca tenemos una costumbre y es tomarnos nuestra taza de café comiendo un trocito de tortilla de patata. No nada dulce ni nada, tortilla de patata. Y luego ya más metidos al mediodía, a la hora de comer, pues como vemos, es una caña, como decimos. Esta cerveza de presión, más nuestra tapa, que en el 99% de los lugares la costumbre es que la tapa vaya incluida con el precio de la bebida que te tomas. Ya un poco, que si vegetal, tortilla de jamón y queso, tortilla de patata. Aquí abajo, dentro de estas, de las más típicas, tenemos esto que ven aquí, que es un mejillón. En sí, el mejillón está triturado, mezclado con bechamel y otros productos, y luego, como ven, rebozado. Y eso se llama tigre. Luego también es muy típico esta serie de fuentes que ven aquí, que es lo que llamamos los huevos rotos, que como ven es huevo frito con patata de tortilla de patata, como nosotros llamamos, patata panadera, que aquí, por ejemplo, tiene bacon, ahí tiene gulas y gambas, ahí tiene chichas, que eso es la carne con la que se hace el chorizo famoso. Ahí está mezclada con jamón. Y en el otro es algo típico nuestro, el huevo frito con farinato, eso sí que es de salamanca, lo que ven un poquito marrón. Eso es farinato, que eso hay que freírlo para comerlo con huevo. ¡Gracias!